Ellos se han burlado y han violado la Constitución. Yo creo que la mitad del régimen o de las leyes que tenemos en España se la han saltado. Les da igual la lorega, les da igual el constitucional, les da igual absolutamente todo. Ellos solo aceptan las leyes si les favorecen, cuando les favorecen y si les da la gana. Si no, no. Y ya está. 3.000 euros es un chiste. ¿Qué es lo que sucede? Y yo creo que es lo más grave aquí. Es que el señor Sánchez depende y posiblemente dependerá de ellos para ver si logra algo luego de las elecciones del 28. Entonces, que nosotros dependamos de Puigdemont y de Torra de aquí en adelante para todo lo que va a suceder en España es duro. Quiero recordar aquí, de verdad, a la gente que le va a votar al PSOE que nos está viendo, que votar a Sánchez es lo mismo que votar a Puigdemont, es votar a Torra, es votar a Rufián y es votar a toda esa amalgama de Bildu y de partidos. Yo no voy a ponerle calificativo que cada quien le ponga el suyo, pero no es votar a Sánchez, porque Sánchez solo no va a poder. La única manera de que él vaya a gobernar es uniéndose a esa gente. Entonces, de verdad, cuando vean la cara de Sánchez, no es la cara de Sánchez, poner la cara de Puigdemont, que ese es el que le va a... Y por cierto, Puigdemont hoy en día, Sánchez está ahí por Puigdemont. Sánchez ha hecho muchas cosas por Puigdemont. Ese es el real, de verdad, el verdadero presidente que hemos tenido todos estos meses, porque Sánchez ha querido y porque depende de él. Yo de verdad estoy muy avergonzado por el presidente que tenemos, no puedo decirlo de otra manera, y lo que quiero decir es que vamos a ver si se atreve a imponer de alguna manera la ley allí y retira los lazos que, por cierto, al día siguiente se los van a volver a poner. A ver qué hace.